situación en eeuu se complica con respecto a la pandemia no sólo el avance de cincidad respiratorio y de influenza estaría hoy en día afectando eeuu una nueva subvariante estaría aumentando casos y ya representa más del 3% de los mismos y nos referimos a la subvariante de omicron conocida como x bebé el virus recombinante que muchos expertos han llamado la variante pesadilla cuál es la situación de x bebé en eeuu en este vídeo compartiremos una reciente actualización y lo más importante le haremos recomendaciones a tomar en cuenta acompáñenme hola con todos quien nos saluda es el doctor les entorno para camargo el día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde el centro para el control y prevención de enfermedades en eeuu cdc habría anunciado que la variante de omicron x bebé estaría aumentando casos en eeuu representando ya más del 3% de los casos cuál es la situación de x bebé en eeuu y por qué estaría preocupando en este vídeo compartiremos los hallazgos de esta publicación no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno un punto importante a tomar en cuenta es que la situación de eeuu con el paso del tiempo sobre todo ya acercándose al invierno cuya fecha empezará en diciembre de 2022 y se extenderá hasta marzo 2023 estaría preocupando la situación no sólo sería que el avance de la triple edemia como son sin citar respiratorio influencia y kobe 19 va a causar un colapso sanitario sino que dentro de kobe 19 nuevas sub variantes se estarían ganando terreno si es cierto el último reporte que habría dado cdc con respecto a las variantes de kobe 19 habría mencionado que las sub variantes bq 1 y bq 1.1 ya habrían superado el 50 por ciento hoy en día otra sub variante estaría ganando terreno y nos referimos a x bebé en una reciente publicación de este 26 de noviembre de 2022 en eeuu el centro para el control y prevención de enfermedades y dice habría estado rastreando a la sub variante de omicron x bebé la nueva variante kobe que ya estaría causando el 3.1 por ciento de las nuevas infecciones en eeuu el centro para el control y prevención de enfermedades había anunciado este viernes la presencia del avance de x bebé según lo que se había reportado es muy importante mencionar que hoy en día casi ya se estaría llegando a más de un 3.1 por ciento de las infecciones por kobe 19 causadas por esta sub variante de omicron conocida como la variante pesadilla es muy importante que si dice estaría dando estimaciones preliminares a principios de este mes que habrían sugerido que el porcentaje de x bebé podría duplicarse para los siguientes 12 días eso podría moverse más rápido que las sub variantes bq 1 y bq 1.1 los principales funcionarios especialistas de kobe 19 de la administración de joe biden afirman que no creen que x bebé presente una nueva amenaza de la misma magnitud cuando apareció inicialmente o micro varios linajes nuevos incluidos x bebé habrían reemplazado a las variantes de omicron vea 4 y vea 5 que habrían sido responsables del aumento de casos durante el verano si dice habría informado que para la semana que se representa la última semana de noviembre prácticamente vea 4 y vea 5 han desaparecido otro punto importante es mencionar que la sub variante x bebé que habría iniciado sus primeras infecciones en singapur habría sido responsable de la situación que se ha visto con respecto al incremento de casos en países asiáticos uno de ellos principalmente singapur la presencia de x bebé hoy en día sería una preocupación importante a tomar en cuenta datos que nosotros debemos estar en alerta esta es la situación actual que se estaría dando en eeuu para este 26 de noviembre de 2022 si dice ya estaría informando que dentro del radar de las sub variantes de omicron ya x bebé tiene un porcentaje de un 3.1 por ciento según algunos funcionarios no creen que x bebé pueda causar un problema grande en eeuu sin embargo muchos expertos a nivel internacional no estarían de acuerdo con ello dado que es importante recordar que x bebé ha sido una de las variantes predominantes en asia en donde en singapur malás indonesia y en china esta sub variante de omicron que sería un virus recombinante habría causado una ola de contagios importante tomar en cuenta pese sobre todo por ejemplo que en china la política cero cobit no ha logrado contener infecciones diarias de más de 10 mil 20 mil o incluso un número mayor de infectados por día es importante mencionar que x bebé es un virus recombinante resultaría de la fusión de dos variantes de vea 2 en donde vea 2.75 conocida como centauro una variante que evade eficazmente los anticuerpos y otra variante conocida como vea punto 2 2.10 se habrían unido y originado a x bebé x bebé es un virus recombinante rama de vea 2 y hoy en día sus casos estarían que inventaron eeuu por lo cual la amenaza kobe 19 en eeuu es doble en donde las dos sub variantes de omicron que habrían ganado terreno estarían presentes en eeuu por un lado de q 1.1 conocida como el perro del infierno servero o el perro de tres cabezas y la variante x debe conocida como grifo o la variante recombinante o incluso la variante pesadilla dada su alta capacidad de evadir la respuesta inmunitaria y su capacidad de transmitirse estos datos son importantes a tomar en cuenta la situación de eeuu estaría en peligro no sólo por la tripademia sino por el avance de otra su variante de omicron como sería x bebé no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 26 de noviembre de 2022 en donde el centro para el control de prevención de enfermedades en eeuu si dice habría alertado el avance de la sub variante omicron x bebé según la publicación se habría mencionado que hoy en día x bebé ya estaría dentro del mapa de rastreo de las variantes de kobe 19 en eeuu para si dice ya representa el 3.1 por ciento de los contagios es importante mencionar que ya prácticamente las sub variantes hoy en día conocidas como vean 4 y vea 5 en eeuu habrían sido desplazadas por lo cual ya las nuevas sub variantes de omicron bq 1 de 1.1 haríamos superado más del 50 por ciento y hoy día se le estaría uniendo la sub variante de omicron x bebé x bebé es un virus recombinante la rama de vea 2 en donde vea 275 y sobre todo vea 2.10 se habría unido y habría un originado a este nuevo habría originado a esta nueva variante no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado la vídeo consultas través del número más 51 99 68 318 67 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olviden suscribirse al canal y compartamos la información veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo